Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir los siguientes límites. Este sombrero de cubo de gelatina, esta jalea boba, y estos lentes de hegi pop gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, el fab, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguir los 3 límites, deberás comprarlos en la tienda por 2500 tickets, cada 10 minutos, te dan 75 tickets, también, los puedes ganar tickets en la ruleta, para poder desbloquearla, tendrás que darle like al juego y unirte a su grupo, y la podrás girar cada hora. Los 3 límites cuentan con 2000 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.